Hey, hace un tiempo conocí la historia del presidente de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica. Y escuchad, porque este tipo tiene un método muy particular de trabajo. Para hacer sus críticas, simplemente ojea el cartel promocional, analiza los colores, la tipografía, la armonía de los nombres al pronunciarlo y otros trucos que desvelaré en un futuro vídeo. Con esa información, no solo es capaz de descifrar si es una buena película o no, sino que te prepara una reseña de dos páginas sin necesidad de ver ni un solo minuto. Puede que os parezca mentira, no lo es. Puede que os parezca descabellado, no para nuestros hermanos mexicanos que aplican una fórmula similar. Dos semanas antes de que se estrenase Nuevo Orden, fue cancelada por mostrar en el tráiler una reunión de personas ricas que es interrumpida por asaltantes de clase baja. No hizo falta que nadie entrase a la sala. Las redes ardieron con su benedicto. Nuevo Orden es clasista. Cuando me enteré de todo esto, quise meter la cabeza porque me di cuenta que tan interesante como la película eran los fenómenos sociales que la acompañaban. Cultura de la cancelación, waitsecanismo, waitsecanismo, bueno, y otras cosas que salpicaron el estreno sirven para conocer más de la idiosincrasia mexicana. Pero antes de entrar en la polémica y rascar lo que hay latente en el subconsciente de este pueblo para que actúen así, conozcamos un poco sobre la cinta y de qué va para no repetir ese mismo error. Nuevo Orden es un metraje mexicano del año 2020 dirigido por Michelle Franco. Su filmografía la compone en seis películas, ofreciendo casi siempre una mirada a través de los ojos de la clase alta. De hecho, en su cine suele fantasear con pesadillas del imaginario del privilegiado. Por ejemplo, en su ópera prima trata sobre dos hermanos bastante fresas que son secuestrados para grabar una cinta X que distribuirán en el mercado negro. Y llamadme loco. Pero creo que es demasiado trabajo intentar colocar a saber en qué turbio mercado esa cinta cuando puedes pedir simplemente un rescate. En fin, que es un autor que mira la realidad desde la clase alta y eso, en la última película que ha realizado, creo que le pasa factura. Centrándonos ya en su último trabajo, podemos decir que le ha funcionado bastante bien fuera de sus fronteras. Sin ir más lejos, ha ganado el premio del jurado en el festival de Venecia y también ha sido reconocido en Cannes. En fin, Nuevo Orden nos presenta una situación distópica en la que tras un fuerte estallido de violencia popular, la represión y la violencia del estado se apodera de la vida de los protagonistas. Esta cinta nos advierte del peligro de una sociedad fuertemente militarizada y cómo eso afecta a todos los estratos de la sociedad. Para ser más explícitos, arranca con un festejo. Dentro de una finca, una familia muy adinerada celebra una pedida de mano. Los invitados permanecen más o menos ajenos a lo que ocurre fuera, donde parece que los disturbios empiezan a perturbar la paz de la ciudad. Después del caos, se genera un enorme vacío de poder que cubren los militares a través de la represión. Sea como fuere, la escena quizás de las redes es la que tiene que ver con lo que ocurre tras el banquete y que en el cómputo total del metraje durará unos, yo que sé, tres minutos. En ella vemos como un grupo de personas con rasgos indígenas o con pinta de pertenecer a las clases populares asaltan el domicilio de los ricos e inician una purga. Y claro, como el cine latinoamericano está acostumbrado a mostrar a los desfavorecidos como víctimas, pues molesta. Y hay que exceptuar cuando hablan de delincuentes, malandros o gente al margen de la ley. En ese caso, no solo son escorias, sino que suelen acabar bastante mal. En fin, no sé si sois conscientes del clasismo que hay implícito en esta manera de entender la pobreza. El buen pobre es el que no molesta, el que intenta llevar su vida dentro del marco legal que le implanta el poder, y por eso merece respeto. Los cristianos llamaban a esa situación ponerle a otra mejilla y es un gran método para someter a la gente. Pero ojo, cuando mostramos al malandro o al violento, ellos son morenos, sí, pero son basura. Y desde fuera me da la sensación de que en México hay un fuerte problema con el color de la piel y siento que se usa como arma arrojadiza para simplificar la realidad. Mirad, os voy a poner un ejemplo de este problema que además salpica el metraje. Escuchad las declaraciones del director después de que la película fuese cancelada en Twitter. Sé que también en redes sociales por ahí me decían, todas las películas de Michelle son de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían Whitesican. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista. Uff, pues a ver, para mí como cateto blanco español esta intervención me desbordaba. ¿Qué es eso de Whitesicans? Pregunté a Gerardo de Zoom F7 y me envió a un vídeo de Escrizofenia Natural donde explicaba que el concepto surge gracias a Netflix, y esto lo añado yo, y al contenido de mierda que en líneas generales hace. En fin, allá por el 2018 debió de estrenar una serie donde se ve a gente adinerada llevar una vida de lujos en una burbuja que no se parece en nada ni a México ni a sus problemas. Su título, Made in México. Fue entonces cuando se acuñó el concepto Whitesicans para referirse a los mexicanos de clase alta, blancos y acomodados que son ajenos a la realidad. Entonces, para seguir entendiendo todo lo que estaba pasando me fui a la sección de comentarios de las declaraciones que acababa de escuchar, a ver qué opinaba la gente al respecto. Y aquí ya sí que sí se me rompieron los esquemas. Parece que hay un sentimiento generalizado de que el odio racial cuando viene de abajo arriba no es tóxico ni violento ni nada. Afortunadamente, y aquí os lo digo muy irónico, nuestros queridísimos amigos del Tercer Reich tienen una gran lección histórica que darnos. En la Alemania del Führer surgió una idea bastante similar. Todos los grandes males de Alemania de ese periodo de entreguerras los habían provocado los judíos. Esos malditos prestamistas que consiguen que el poder del Estado se arrodille ante ellos, o vamos, eso decían. Bueno, y ya sabéis cómo continúa esta historia. Con persecuciones, campos de concentración y cámaras de gas. Y os digo una cosa, ese racismo que nadie cuestiona a día de hoy se gestó sobre la idea de que los judíos eran ricos, acomodados, de clase alta y ajenos a los intereses de la sociedad alemana. ¿Os suena? Eso sí, cuando llegaron esos momentos tan duros, la gente de dinero salió del país y los pobres, la gente sin recursos, pero judía, se comió las consecuencias. Por cierto, y ya que estamos hablando de historia, el título del film Nuevo Orden hace referencia al orden político que la Alemania nacionalsocialista quería imponer en las áreas conquistadas bajo su dominio. Fue proclamado públicamente por el Führer en 1941 e incluía entre sus planes una militarización muy fuerte de la sociedad civil para evitar que la gente se pusiese revoltosa. Por lo tanto, siguiendo la lógica de nuestros tuiteros favoritos y de los creadores de opinión que tenemos en nuestros días, esto del racismo inverso no existe. Así que está bien lo de la Alemania de los años 30 y 40, está totalmente justificado, vamos. No, peña. No. El problema no es el color de la piel, es la desigualdad social, la falta de solidaridad y de empatía de esos grupos privilegiados, o yo qué sé, pero fijo que por el color no es. Seamos honestos, hablemos las cosas con propiedad. No hay gente morena, con rasgos indígenas o como queráis que lo diga para que nadie se sienta ofendido, que ha triunfado en México y vive lejos de la realidad. ¿Es aquel un white chicken? Pinche ceo blanco. Pues claro, es white chicken por dentro. Ay, y ojo, claro que hay racismo en México y yo no cuestiono ni un poquito eso, que ya sé que habrá alguna rata por ahí que empezará con ya está aquí el puto racista de no sé qué, no sé cuánto. Tengo muy claro que en México y en casi todas las partes del mundo el color condiciona desde el buscar trabajo a pasear por la calle, vamos, que está presente en todos los aspectos de la vida social. Pero ese no es el tema. Lo que me sorprende es que la respuesta de los desfavorecidos a la humillación sea comportarse en los mismos términos, aumentando así aún un poquito más la polarización social y la conflictividad, y además señalando a algo que no es la raíz del problema. Llamadme loco, pero tal vez mirar más en la distribución de la riqueza y lo injusto que es todo eso en vez de en el color, sería algo interesante. Pues eso, peña, ahí tenéis algo muy peligroso conceptualmente con lo que estáis jugando y que refleja la enorme polarización social a través del color que sufre México. Y ahora permitidme compartiros una experiencia personal. España es un estado tremendamente dividido. La distribución geográfica, el fútbol, el trabajo, todo, absolutamente todo, en la península ibérica es rojo o azul, de izquierdas o de derechas. Todo es político hasta la elección de tu puto equipo de fútbol. Por desgracia, conozco lo que es vivir en un país totalmente roto por dentro y me temo que esos síntomas de división los identifico en mi México lindo. Para argumentar esta posición, traigo una anécdota. Hace unos meses preparé un vídeo sobre otra cinta mexicana titulada Ya no estoy aquí, un trabajo que se volvió además bastante polémico por retratar el día a día de un chico que pertenece a una minoría. Leyendo sobre ella, me topé con numerosos artículos que la tachaban de clasista y de ser una vergüenza para la ciudad de Monterrey. Pues sinceramente, pienso que es la misma polémica de la que estamos hablando ahora, pero cacareada por el otro lado, que en este caso son los ricos. Eso sí, nadie dijo nada por el estreno de una película que sí, realmente tenía un tono clasista y casposo. Su título, Cindy la regia, y trata sobre una muchacha que representa la clase más privilegiada. Y os lo digo de verdad, dibuja a un personaje superficial lleno de estereotipos y viviendo en una burbuja. Supongo que como es un subproducto muy rentable, nadie lo toma en serio, así que lo dejaron pasar. Si no, realmente no me explico por qué no está dentro de todas estas polémicas. Sea como fuere, por H o por B, los unos o los otros van a tirar palazos de mierda al contenido que genera el bando rival. El problema, en definitiva, parece la envidia y si se saca un buen trabajo como Ya no estoy aquí o Nuevo Orden, habrá peña que eso le toque las narices. Un sector de la población llorará, y llorará profundamente porque se ha estrenado algo que va a llamar la atención del público y que no proyecta su pensamiento. Y eso es muy de niño pequeño, ¿eh? Y ya que estamos relacionando otras películas con Nuevo Orden, la sentí con un espíritu muy similar al de Parásitos, ya que las dos tratan sobre la descomposición moral de sus respectivos países. Y aquí me surgió una nueva duda. ¿Parásitos fue cancelada en Corea? Pues no, todo lo contrario. Pese a desdibujar la imagen de las clases más desfavorecidas y mostrarlos como interesados, mentirosos, manipuladores e incluso violentos, la gente y la crítica entendió el mensaje. Y ahora sí que me sorprende que esos mismos críticos, que eran tan sagaces para identificar la ironía de Parásitos, no fuesen capaces de hacer lo propio cuando en Nuevo Orden se dedican a desdibujar a las clases más desfavorecidas durante 5 minutos con suerte. Y ahora, después de darle tantas vueltas a este tema, podemos contestar la pregunta ¿Es clasista la película? Pues os puedo enumerar más de 10 situaciones o detalles del rodaje donde las clases pudientes son retratadas bastante mal. Para empezar, son gente ajena a la realidad de la calle, ya que están celebrando un banquete mientras el país está en caos. Además, se les ve poco solidarios, en constantes luchas de poder y bajo un modelo de paterfamilias muy estricto. También en el segundo acto se ve como la familia adinerada se aprovecha del tráfico de influencias para localizar a su hija. Aparte, se ve claramente que el objetivo del metraje es visibilizar que la represión nos afecta a todos los estratos sociales. Eso sí, no de igual manera, algo que también expresa la película. Fijaros en que mientras la familia rica puede atender sus necesidades de salud en casa con una enfermera, la familia pobre se ve obligada a recolectar dinero para atención privada porque los hospitales públicos son inaccesibles. De hecho, la película está llena de esas contraproductas posiciones. No es lo mismo el funeral de la gente rica que el de la gente pobre. En el primero vemos un rito muy íntimo y en el segundo la iglesia masificada y militarizada en una escena que dice mucho y que nos traslada prácticamente a nuestra realidad. Además, el color verde, que está muy presente, nos ayuda a descifrar qué significan ciertas cosas. En contra de lo que dice la crítica, la película, entre comillas, hace apología de las manifestaciones. El color verde, en palabras del director, simboliza la esperanza. Además, si os dais cuenta, la cinta no castiga a los manifestantes sino que señala a quien oprime esos estallidos populares. Es cierto, por otro lado, que el uso de material real que aparece en los televisores y en las paredes como consignas y eslóganes ensucia un poco esta idea que os estoy diciendo y descontextualiza además los motivos reales de las luchas. Si hay algo que me incomoda y me rechina es como fluye la violencia durante el saqueo en la boda. No creo que la gente común sea capaz de desatarla con esa frialdad. Nos educan para ser mansos y pienso que por empatía, por mucho que sean tus jefes, son personas con las que conviviste y es difícil ajusticiarlas de esa manera. Más bien creo que esa es otra fantasía de Rico a las que nos tiene acostumbrados en su cine, mi ser franco. O sea, como fuere, la crítica ha hecho de las suyas. Se ha preocupado de crear una polémica donde no la había, de desvirtualizar el mensaje del film y de invisibilizar lo importante que es la advertencia de que en un mundo militarizado vamos a comer sopas de pan de ajo. Nuevo Orden es una cinta incómoda que no da el discurso típico y que nos señala las orejas del lobo. Es posible que la militarización del entorno social esté más cerca de lo que creemos y, la verdad, si eso llega a suceder, preparaos porque va a venir un tiempo muy oscuro. Todo lo que está dentro de la película y lo que la rodeo sirve para avisarnos de que el paciente está enfermo. Soy Hernán Cortés, estás en mis tierras y no te voy a devolver el oro. Pues sí, me hubiese gustado un cierre como el de esquifofilio natural, pero la verdad es que me tocaba un montón las narices tener que justificarme en que soy un muerto de hambre. Gracias. Gracias.